¿Quién se sentó en mi silla? ¡Siga! ¿Por qué te viniste de la casa y te sentaste en mi silla? ¿Te crees, Marí? ¡Siga! ¡Dios mío! No cambies de personalidad de ahora Yo te amo, ¿cómo eres? No, tú no eres Marí Yo soy Marí ¡Siga! ¡Hola! ¿Cómo están? Con los muchos cambios de personalidad ¿Sabes qué nos caracterizan? Ahora, Tiger se presenta en el lugar de... Marí Brava Es otro de mis hijos ¡Mua! ¡Hola a todos! ¡Gusto por verlos! Me voy a sentar en mi silla Tiger, tú quédate aquí Vas a participar en el programa Está bien, querías venir Se quedó enojado porque vinieron sus hermanas Y no lo traje Tiger, buen noticia ¿Cómo están, queridísimos y queridísimas? Me da muchísimo gusto verlos Esto es Diversamente Di Como ustedes, nuestro público fiel, querido y adorado Ya nos conoce Estamos encantados de estar otra vez en el programa de hoy Vamos a tener un programa espectacular, estupendo ¡Ay! Hasta Tiger se puso bravo y me tiró ¡Ay! Mi cama feo Ya Ahora sí El presentante para todos ustedes Ustedes disculpan Muy bien, queridos Entonces Vamos a tener un programa, como les decía, espectacular Vamos a hablar, entre otras cosas Del señorito Donald Trump Que ustedes ya conocen Que es importantísimo que hablemos de este señor Porque están ocurriendo muchísimas cosas En relación a él Directamente relacionadas con la diversidad Que tenemos Es importantísimo Que comentemos Vamos a hablar también de un avance científico Ajá Es un avance importantísimo Que nos va a hablar De cosas en relación a la prevención Del VIH Y vamos a tener invitada en estudio Iba a venir la querida Vico Victoria Volkova Pero la pobrecita se nos súper, súper, súper enfermó Me habló en la mañana Muriéndose No tenía voz La pobrecita no podía hablar Y es que se nos fue como reina de la marcha de Toluca Entonces caminó Y caminó Y caminó Y se nos insoló Vico Te dije Te dije Lo que quieras Que me pusieras Uno de tus hermosísimos sombreros de ala O una gorrita muy nice O a tener lo que a ti Ya sabes A ti todo se te ve súper, súper bien Y no me hiciste caso Entonces nuestra Vico está en el doctor Entonces me manda decir Que el próximo lunes está aquí Con nosotras Sin falta Vamos a tener a nuestra querida Vico Y gracias Muchísimas gracias Quiero darle a una amiga queridísima Que era mi invitada programada Para el próximo programa Lindísima ella Me dijo Mari no hay problema Si me puedo recorrer una semana Y entonces vamos a tener a una Ahorita les cuento bien sobre ella Pero es una gran mujer Guapa Espectacular Carismática Triunfadora Es un ejemplo de tenacidad De talento Y de carisma Ella ha sido ganadora De varios concursos Nacionales e internacionales De música Como les decía Internacional Es compositora Es cantante Tiene un récord de 55 semanas El número uno en los Estados Unidos De estar en el Billboard Con una canción Que ella compuso Y hasta ahí les dejo No les voy a decir más ¡Tatán! Les voy a olvidar de muchos temas Por su carrera de ella Y también de temas de la vida Pasamos entonces ahora A lo más importante Si no puedo hacer mi carmecito Porque ahora no vino Si nos acercas Se puso el corvo Con Vicky Volkova ¡Ay, qué herida! Soy lago Dos de azúcar Dos de azúcar Estás muy gorda Veanla La obesidad de esa persona Así me trata Es linda La queremos mucho Así un café divino Maravisto Pero siempre se les quita Diciendo No verdades Lo que ella quiere Que sean verdades Porque es por envidia Los santos Vas a ver ahorita Que estás aquí Te voy a volver a Aplicar una llave Vale Muchas gracias Y entonces Vamos a hablar Entonces de lo primero Como ustedes saben Donald Trump Es el precandidato Del partido republicano En los Estados Unidos A la presidencia Y va ahorita Como número uno En la votación De todos los precandidatos Del partido republicano A ser presidentes Va el señor Como número uno Ustedes seguramente Ya conocen a Donald Trump Porque bueno Si no se acuerde de él Ay, gracias Muchas gracias Con su peinado divino Maravilloso Completamente Moderno Estilizado Y actual Y además que es su cabello Como se puede Perfectamente Por algo le dicen El wet raccoon Ya saben lo que es El wet raccoon Es el mapache mojado ¿Verdad? O sea ¿Por qué será? Bueno El señor Trump Pero él dice Y él insiste Que se ve divina Y maravillosamente Bien con el curso Este señor Donald Trump Como lo conocen En Estados Unidos Como The Donald O el wet raccoon Dijo Dijo Lo siguiente Fíjense Dijo A mí no me importa Que me digan Wet raccoon Porque es cierto La única diferencia Entre un wet raccoon Y yo Es que yo tengo En el bolsillo Siete billones De dólares Esta es la diferencia Y el wet raccoon No lo tiene Entonces al final De que hablemos De él Les voy a contestar Eso al señor Donald Trump Vamos a decirle algo Al respecto Pero antes Vamos a hablar De su pack Oye querida Oye querida ¿A quién Aquí en esta Esta para Que te sirva Tu mezcal ¿Eh? A ti Porque Jimena Siempre mezcala Yo café Pero Jimenita Está de mezcal Y no copidas Pero bueno Si se lo he hecho Al café Bueno Entonces Este señor Es hijo De un inversionista Muy importante En real estate Que hizo muchas transacciones Como propiedades En el área De Manhattan Y en el área De Queens Y en el área De este tema Hay parte de Nueva York Etcétera Él no es un self-made man Un self-made man Es una persona Que se jaga O sea que ha hecho Su fortuna Y su riqueza Por él O por ella misma Entonces Sería un self-made woman Ajá Él dice que sí Pero no es cierto Él no es Le deberían Miles de millones De dólares Ajá Entonces de ahí Se empieza a ver Que como que Tiene una Un rollo Con su ego Enorme Ajá Porque dice cosas Que luego se comproba Que no son Ajá Pero bueno También a lo mejor Lo conocen Porque él tiene un show Que se llama The Apprentice El Aprendiz Ahorita ya no lo está Pero lo tuvo Y la verdad Yo confieso Que me gustaba Es un programa Bastante bueno Donde le ponían retos A distintas A distintas Participantes De diferentes Backgrounds Algunos eran licenciados Otros eran comerciantes Otros eran pasteleros Y tenía como que cumplir Unos retos Que le ponía Y así cada semana Hasta que sacaban Un ganador Era muy importante Era muy bueno Porque sí había que aplicar Muchos conceptos De sagacidad Y de moverse Rápidamente Y de tener creatividad Entonces La verdad Sí era bueno Entonces Bueno eso es a mí Lo único que me gustaba El señor Donald Trump Pero bueno Este señor Nació en el 46 Empezó a trabajar En la compañía De su papá Ah bueno Para eso antes Que esto En la primaria Lo corrieron En la primaria De Queens En donde él nació Porque hizo bullying A unos niños En el baño Ajá Lo corrieron Y luego lo metieron Al ejército Empieza a trabajar Después en la compañía De su papá Que se llamaba El Elizabeth Trump And Son Elizabeth porque así Se llamaba su abuela La mamá del papá Ajá Por parte de paterna Es alemán Viene de la Senación alemana Después él le cambia Le cambia el nombre Y su empresa Ya no se llama Elizabeth Trump And Son Se llama The Trump Organization Ajá El caso es que Este señor Tiene pues bueno Muchísima Muchísimo poder ¿No? Él hizo una torre Que es la Trump Tower Que está en Manhattan En el 2001 Tiene los Trump Hotel International And Towers Que hay varios Hay en Manhattan Tiene en el 1 Tiene en Toronto Tiene en Tampa Tiene en Chicago Etcétera 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 Tiene una marca De ropa De sastería Que se llama Brioni Que presume Que es de las mejores Marcas de tailoring Del mundo Y para nada Ustedes Me conocen Saben que yo Pues vengo Del background De la moda Ajá No es cierto O sea Hay marcas Mil veces mejores Que están a un nivel De precio Semejante Perdón señor Donald Trump Son un poco Como de la personalidad De ustedes dirán Que son O no son Un poco aburridos Yo diría que hasta Ser un poco Niu Wichi Que me perdonen Que no le gusta El término Pero yo creo Que así es Hasta podrían ser Un poco naif Etcétera O sea Nada que ver El señor Tiene un juego Que es como el turista Aquí O el monopoli Que se llama Trump Que es para que el banco Te preste Y te agaste propiedades Y no sé qué O sea El señor Diversifica Si no Como que muchísimas cosas Tiene casinos Tiene el Taj Mahal En Las Vegas Tiene el Nevada Etcétera Etcétera Pero bueno Eso es un poco Como cuál es El background O las características De esta persona Para que dijimos Un poco Como que dónde está Entonces viene El asunto De un poco Ya más bien La polémica Que este señor Ha generado Se calculó Que tiene una fortuna En 4100 millones De dólares En un Forbes Este año O sea Si es un fuerte Que tiene muchísima lana Está divorciado Tres veces Y ahorita está casado Con una modelo Chechela Bueno A ver La polémica Este señor Empieza desde hace tiempo Pero lo más importante Porque él es muy de show Y le gusta Decir cosas así Como que piquen Y luego se defiende Y eso es como que Bastante Pero Él se acaba de lanzar Como candidato Ya había anunciado Que tal vez lo hacía El año pasado Cuando Ganó el presidente Obama Él apoyó Él apoyó A el candidato De republicano Ajá E incluso Puso en tela De juicio A Obama Y él dijo Obama no debe ser presidente Porque no es americano Y así lo expresó En la prensa Y entonces pidió Que enseñara Su acta de nacimiento Porque él decía que no Entonces Eso es como racismo Porque él decía Que no era americano Porque no decía Que era porque era Raza negra Pero así lo dejaba Y así decía Raza negra Pues imagínense Su acta de nacimiento Y todo Ya se aclaró Y el señor Hizo como una dronita Pero bueno Así se las gasta Entonces se lanza En junio En junio de este año Como candidato Y entonces Lo primero que dice En su discurso inicial Dice Los mexicanos Que viven en Estados Unidos Son un peligro Para la nación Porque todos Son delincuentes Violadores Y estafadores Así Entonces ya se imaginarán La reacción Que causó En muchísimas organizaciones Y obviamente En todos los hispanos En los Estados Unidos Entonces las primeras reacciones Fueron que de inmediato Bueno Aquí viene A colección otro caso Este señor es dueño Del concurso de Miss Universo No 100% Tiene 49% De las acciones Pero Es dueño En la mitad De los concursos De Miss Universo Y son franquicias Que ustedes saben Que hacen en todos los países De hecho aquí hubo un caso Muy interesante Que hay que comentar Que también habla De la discriminación De este señor Esto fue En el 2010 En Canadá En Canadá Hubo una mujer Una chica transgénero Que participó Por el estado de Vancouver Ya estaba adentro Y Chin Que la sacan Diciéndole Que ella no podía participar Porque no era mujer Entonces en ningún lado Está estipulado Que De las reglas del concurso Que Tenga que tratarse De una mujer genética Vamos a decirlo así A lo que se conoce Como una mujer cis Entonces Esta chica Metió Esta chica metió Este Un Un ataque O sea Peleó Porque esto no sucediera Y después de mucha controversia Logró permanecer Y quedarse en el concurso Pero el principal opositor Fue Donald Trump Que dijo que no Que no podía participar Entonces de ahí viene Un poco ya Como cuál es La relación de Donald Trump Con la diversidad Bueno Pero regresando un poco A lo que les estaba diciendo La primera reacción Fue que la cadena Univisión Dijo Yo ya no transmito El concurso De Miss Univisión Yo ya no lo transmito Entonces Los va a demandar Dice Por 500 millones de dólares En Colombia El presidente de Colombia Decidió No mandar a participar En Miss Univisión A Miss Colombia Por discriminación Televisa México Rompió relaciones comerciales Con El señor Donald Trump La cadena NBC NBC También se decidió Ya no transmitir Más el concurso En Miss Univisión Y para acabar Reavular Los dos conductores Que tenía En Miss Univisión Que le renuncian Entonces Si hay molestia Si la comunidad Se ha unido Y se ha enojado En contra de todas Las aberraciones Que hace este señor Este señor No nada más se queda ahí Sino también Que con el lado De los científicos Se pelea Se le ocurrió decir Se le ocurrió decir ¿Qué? No sé dónde lo sacó Que las vacunas Hacen que los niños Se hagan autistas Así lo dijo No Se lo preguntaron otra vez Y dijo que sí Los niños se hacen autistas Porque les meten Muchas vacunas Entonces aparentemente Están así como Qué loco Entonces Científicos le contestaron Y el señor Pues sigue como que Haciendo cromas También dijo Que el cambio climático Es una mentira Que no es cierto Y que fue un invento De los chinos Para adueñarse De la hegemonía De los negocios En el mundo Y dañar La imagen Y las acciones comerciales De los Estados Unidos ¿Ok? Bueno En fin Así es este señor Interesante Bueno Como les decía Él siempre ha apoyado A los republicanos Apoyó a Ronald Reagan Apoyó al candidato Contro Obama Republicano Que es Mooney Etcétera 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 Pero Lo último que ha pasado Con la tesón Que es muy interesante Porque tiene que ver También con el tema De la diversidad Es que tuvo una pelea Encarnada Con Rosie O'Donnell Muchos yo creo Que ya ubican Y muchas a Rosie O'Donnell Rosie O'Donnell Es una comediante Importantísima En los Estados Unidos Yo tenía que casi Más o menos Al nivel de Oprah Winfrey Que también estoy segura Que la ubican Ella empezó Actuando en Broadway Y es comediante Haciendo show Y luego estuvo en Saturday En Night Live Ajá Y después Tuvo su propio programa Ajá Que se llamaba The Rosie O'Donnell Show Presentaba Diferentes personalidades Artistas Hablaban de muchos temas En un programa muy divertido Lo que sea Un talk show En los Estados Unidos Ajá Rosie O'Donnell Es gay Es lesbiana Se casó Con Una La chica Que manejaba Todo el marketing En Nickelodeon Tuvieron cuatro hijos Adoptados Y uno por insegnación artificial Ajá Y ella Rosie O'Donnell Se opuso Se opuso Cuando todavía no podía Hacerse el matrimonio Del mismo sexo En Nueva York En la época De Rudolph Giuliani Ajá Entonces ella fue Y en la actitud Como Retadora Y un tanto expectiva Fue y se casó A San Francisco Esto no les gustó Mucho Porque Giuliani Tenía muy buenas relaciones Alguien ya que Alguien republicano Con Donald Trump Pero lo último Que pasó Entre Donald Trump Y Rosie O'Donnell Es lo siguiente Además Rosie O'Donnell Es una persona Que tiene una fundación Que se llama For All Kids Y ha donado 22 millones de dólares Imagínense nada más Para su fundación Ajá Como dato Entre paréntesis Para que compare Donald Trump Que es archi Recontra Super ultra Millotrillos Infinitamente Millones de dólares Él no ha donado Absolutamente nada Para organizaciones De la diversidad Y ha dicho Que lo iba a hacer En Si no me equivoco Creo que fue en el 2010 Justamente con Rudolph Giuliani En un congreso Que hubo para medios Del partido republicano Haciéndose los chistositos Rudolph Giuliani Se disfrazó De mujer Que además Se veía extraordinariamente mal Parecía una Viejita Desangelada Y dijo Por respeto No es porque Viva viejita En perspectiva Para nadar Pero Se veía más grande De lo que ya está Ahí Se veía sumamente mal Y era la verdad De una actitud De mofa Entonces Estaban comprando En una tienda Y la otra cojeaba Y decía Con sus lentes De fondo Y no sé qué Y llega Donald Trump Y le da un beso Entonces A ver El alcalde de Nueva York Entra Y este hombre Donald Trump Le da un beso También habría que pensar Que ahora hay algo Como medio No sé De que lo sé No sé No sé ¿Quién sabe? Pero bueno Entonces Hubo reacciones Ante este Ante este spot La diversidad Y GLAAD Ustedes saben que GLAAD Es la organización Gay en los Estados Unidos Y lesbica Que protege más Todos los derechos ¿No? Es el Gay and Lesbian Advocates and Defenders Entonces Quejó Y ellos dijeron Ah no 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 Vamos a hacer una donación Muy fuerte Para la diversidad Para ver que esto No fue ninguna actitud Estructiva Ni de burla Simplemente fue Como una ocurrencia Que se nos hizo Pero es contra el respeto Al mundo Nunca se donó Un quinto Hasta la actualidad Y todos estos Son datos documentados Marí No miente Y a Vegita La verdad Por eso le puse aquí Está aquí Para decirnos Que absolutamente Todo es verdad Si Donald Trump Nos está viendo No le puede mentir A Vegita La verdad Porque Vegita La verdad Dignotiza Y domina Con su mente Como Somos imponderables Entonces Entonces Regresando a la señora Donald Trump Y Rocio Donald En el último discurso Que hubo este jueves Fue este jueves Que acaba de pasar En lo que se llama El GO Es una reunión Entre todos los republicanos Precandidatos Y hablan Acerca de sus propuestas Entonces Donald Trump Ese concurso Lo modera Lo moderan Diferentes personas En esta ocasión Lo moderado Lo moderado Spanglish No son los spanglishes Pero para language En esta ocasión Lo moderan Oye, oye Mi público Está muy de Hueva No aplaude No grita No nada ¡Eh! ¡Ánimo! Está triste Hasta tigre Hasta tigre Hasta tigre Te acer Te acer Tigre A ver Entonces Le pregunta A la conductora De Fox Que se llama Megan Se llama Megan ¿Cómo se llama? La conductora de Fox Paquita la del barrio Paquita la del barrio Ahí no me acuerdo Megan Pace Pero bueno No importa La conductora de Fox Le pregunta Le pregunta al señor Oiga ¿Usted por qué siempre Que se refiere a las mujeres Les dice Y todo esto se lo dijo literal A Rossi O'Donnell Dice Yora loser Ajá Pad big ass O sea culo trasero Y así culo Porque es la palabra ass Grande Ajá Dice Tú hablas como un camionero Ajá Y puros comentarios Así como que Super perspectivo También le dice Yora sloth Le dijo Entonces ves que es una Paragana Por no decirle La palabra Etcétera Entonces el señor dice No, no a todas las mujeres Solamente a O'Donnell A Rossi O'Donnell Entonces dije Bueno Se va a decir Como que medio de chiste Entonces Rossi O'Donnell Le contesta en Twitter Y le pone Explain this to your kids Dice Explícale eso a tus hijos A mí Si quieres Sígueme Diciéndolo que quieras Explícáselo A tus hijos Ajá Aparentemente ahí quedan Pero después Entrevisan al señor Trump Para CNN Ajá Y entonces le preguntan Oiga, ¿por qué? Cuando le preguntó En el debate este de Go Dijo que solamente Era para Rossi O'Donnell Si no es cierto Se lo dice En general A muchas mujeres No solamente a Rossi No, a Rossi O'Donnell Es así como que Detallido Que usted la odia Y entonces el señorito Dice El señorito Contesta Y dice Sí Yo dije que solamente Para Rossi O'Donnell Pero Todas las mujeres Están en mi contra Y también estaba en mi contra La conductora de Fox Que me hizo esa pregunta Porque me hizo malintencionalmente Y me presionó Es porque estaba menstruando Estaba en sus días Le salía la sangre Por todos lados Hasta por los ojos ¿No lo vieron? Literal eso dijo El señor Entonces Reacción Entre tantas Y falsas señoras Conlecciones Su asesor de campaña Le renuncia el sábado Este sábado Que acaba No asesor de campaña Y le renuncia Le digo ¿Está bien? Y entonces Este señor sale Y dice Como decía El aprendiz Y el otro dice No es cierto Yo no estoy Fired Entonces terminamos Diciéndole al señor A nuestro querido A nuestro querido Wet raccoon Digamos Le voy a contestar En su idioma Tal vez Tal vez Con el raccoon Estás tan Trico Tal vez Tienes milion Trillion Y trillion De dólares En su pocket Pero Estás tan Fuente Porque No puedes Stop Evolución Y voilà ¡Bravo! ¡Bravo! Señor Trump no puede detener Esto lo decimos para advertir Que imagínense si una persona así Llega a la presencia de Estados Unidos Después de todo lo que ha costado avanzar A todas las organizaciones en todo el mundo Por la diversidad Por los derechos humanos Saludos para la Comisión Internacional de Derechos Humanos La Confederación Federal Mundial ASE Que es de donde estamos acentiendo ¡Bravo! ¡Bravo a todos! Que es nuestro patrocinador Imagínense si esta señor gana Entonces no Por favor Piensen Este programa Por eso también lo comento Nos han llegado muchísimos comentarios Como yo lo he dicho Está dirigido no solamente a la diversidad Sino a todo el mundo Porque la diversidad somos todos Y esto va dirigido a todas las personas Que no necesariamente son O se catalogan Dentro de la diversidad Sino para que Estén aware Estén pendientes De cómo hay amenazas en este mundo Y hay gente que sigue siendo totalitaria Y hay gente que sigue siendo de mente cerrada Y hay gente que es impositiva Etcétera 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 O sea En particular vamos a hacer dos y dos Termino entonces con este tema Y ahora pasa a escenario La grandiosa y espectacular Tres saltos Cuatro saltos ¿No me vas a celular? Te pusiste enojada Porque Te mandé por el café Ya te serví tu cartel Te lo he cerrado Entonces ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué te golpea el otro conmigo? Ya que me sentí Ahí te va atrás Con amor ¡Pah! Vamos Bueno ¡Qué divísima! ¿Cómo estás? El día de hoy Les traigo un tema muy interesante Que tiene que ver con cuestiones de salud Se habla mucho del SIDA ¿No? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida Este ya es un síndrome Antes de desarrollar el síndrome Se podría decir que te infectas con el virus del VIH Que es un virus de inmunodeficiencia humana ¿Cuál es la diferencia? Cuando te infectas con el virus ¿No? El virus se puede decir que ya está en nuestro cuerpo Como lo manejan muchos médicos Simple y sencillamente Como que se activa ¿No? Porque las defensas lo que pasa Es que comienzan a descender poco a poco Con la presencia de este virus Porque comienza a encapsular Otras células Que están trabajando Que están chambeando en el cuerpo Por favor, así decirlo O sea, se puede decir que las comienzan a encapsular En cierta medida Tienes que mantener un nivel de células activas Para que no se desarrolle el síndrome Resulta que este síndrome se desarrolla Cuando la persona comienza a bajar sus niveles de serotonina ¿Por qué? Porque cuando careces de serotonina en tu cuerpo Comienzas a tener cuestiones de depresión Comienzas a pensar en tonterías De que no vales nada De que eres una vasoípe, etcétera, etcétera Estos procesos muy naturales No te pasan nada más cuando tienes VIH ¿No? No tienes problemas de cualquier otra situación De cualquier otra enfermedad Porque es una reacción muy natural De las neurotoxinas en el ser humano Sin embargo Sucede Como esta enfermedad Ha sido muy discriminada Desde que apareció Que le llaman la enfermedad rosa en los ochentas Porque Pues comenzó a darse mucho En hombres homosexuales Sin embargo Los médicos No fueron tan honestos Sabemos que esto se maneja Mucha información se maneja de manera amarillista Muchos casos se comenzaron a dar en personas heterosexuales Por supuesto Al final de cuentas Y ni siquiera por contacto sexual Pero bueno Ya cuando se comenzó a propagar Sobre todo En Estados Unidos En ciudades más grandes Se le dio este nombre Porque los que comenzaron a presentar Ese tipo de situaciones De enfermedades Fueron personas homosexuales A gran escala Y les comenzó a afectar Porque después Estas personas Ya tenían como que El estigma De ser gay es malo De ser diferente es malo ¿No? Todo esto ha creado una revolución A lo largo de la humanidad Porque muchas industrias Se han hecho multimillonarias Asquerosamente ricas ¿No? Con la venta de estos antivirales Y de estos retrovirales No pues sabemos Que es un negocio Muy importante Para solventar guerra Solventar cuestiones ¿Qué cosas se te ocurren? Solo a ella se le ocurren Con intereses muy vecinos ¿No? Pero bueno Tampoco van a decir Que ya no hay venta Me lo dijeron por ahí Pero bueno Te lo había dicho El señor Trump Ah claro Sí, el señor Trump No le creas Es muy bueno No, ya es algo De hecho lo que está hecho El señor Ah, sí Y si lo peinaste Siempre me peinaste Lo maquillé Ah, porque usan La base 3-4 de Lancome Sí Nos va a demandar El señor Trump No era de Lancome Era de la otra marca Claro, era bueno A lo por inflame Porque llevan a los coles Ya van los coles Oye, el inflame es muy bueno Sol y coles con cosas Sí, la verdad Bueno El de Trump es ninguno de eso Se lo es sumamente malo Pero para todo esto Para la gente que está Estigmatizada Porque esta enfermedad Es fatal Porque únicamente Cuando ya te Te infectas con el virus Del VIH No ya tienes SIDA ¿No? Es que esto se te comienza A procesar dependiendo de Las enfermedades en sí Son una llamada de atención ¿No? Porque te dicen Ya debes de dormir más Debes de comer mejor Si fumas Ya no fumas Si tomas No tomas Mucha gente cree Que por ejemplo Que es lo mismo El vino ¿No? Un fermentado Que un desfilado Que son los licores Pues para una buena noticia Si ustedes consumen una copa De vino tinto Al día De preferencia Ustedes con el activo Que es el resveratrol De la uva roja Pueden comenzar A regenerar Sus células ¡Eh! Super buena noticia Porque creen Que una fermentación Es natural La destilación Que es un proceso Único Criado por el ser humano Pero bueno Exactamente Y vaya que si tú sabes De eso que es pasando Aunque es mezcalito Pero bueno Estas grandes noticias De la naturaleza No paran ahí Resulta que Nuestras grandes amigas Las abejitas Por cierto Ya después De darnos Miel Aquí está la abejita De la verdad De nutrirnos Con su vómito Porque lo que como En su vómito de abejas ¡Bruuu! 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 No, no, no hizo una de las ¿Por qué? Pues científicos Descubrieron Que la abitoxina Que es buena No crean que es alguna Que viene Del veneno De las abejas Ayuda a evitar La proliferación De el encapulamiento De las células Corre No es una cura Simple y sencillamente Viene siendo Como una antirelativa para evitar que el VIH se desarrolle en síntomas, ¿no? ¿Y este estudio científico es muy reciente, ¿no? Es bastante reciente, sin embargo, como siempre ya sabes, están los detractores que dicen que no funciona, que obviamente quienes pusieron el quino en el cielo fueron los laboratorios médicos, ¿no? Que venden estos antivirales y son retrovirales. Ah, yo vi por ahí, yo vi por ahí que hay algún laboratorio francés, súper importante, que está, vamos a decir, en contra, o que le está viendo una posibilidad de lanzar al mercado algo con esa sustancia clínica. Exactamente. Y entonces los demás se le echaron encima y viene un rato. Exacto, porque la realidad es que con unos determinados piquetes de abeja, en determinadas partes del cuerpo, puedes introducir esta torcida natural y comenzar a retroceder, que es el efecto del VIH, y no llegar a esa torcida. Eso es lo que no les agrada. Porque una persona que conozca sobre terapia de abejas, ¿no? Con esos viquetitos, ¿quién se va a hacer el componente? No, 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 realmente por ahí va el asunto. Imagínate nada más el peso que eso tiene, porque primero pasan muchas cosas, ¿verdad? Y qué triste, y qué triste, ¿por qué? Pues hasta por demás decirlo, ¿no? Imagínate, o sea, es la salud del ser humano. No debería importar nada sobre eso. Y por cierto, no quiero ver el resto del rostro de todas de llena. Y que te sabes, ¿eh? Porque tampoco por ahí. Tienes que tener muchos hijos. No, pero aquí lo muy importante que te diga es que a mí me motivó pensar, leer, que sí hay planes para que eso pueda salir al mercado, ¿no? Por un laboratorio, que además se ha caracterizado, que esto no voy a decir el nombre, porque sí hay que meter un bolazo, pero que además sí se ha caracterizado por ser los pioneros de un laboratorio francés, en hacer investigaciones médicas serias, y no estar solamente regido por la cuestión económica, sino sí ayudar mucho en todas las cuestiones de medicamentos, basados exclusivamente en la ciencia, no en lo económico, sino para ayuda humana, ¿no? Sí, que tienen una ética. Mi esperanza es que este laboratorio depende del Instituto Luis Pasteur, directamente. Entonces, ya se imaginan antes que seamos aprendiendo otra vez. Ah, ya seamos. Esperemos que hay alguna fecha próxima para que esto pudiera ocurrir. Ya tengamos ese medicamento. Se dice que ya está comenzando a ponerse a prueba, ¿no? Con instituciones, con organizaciones, ¿no? Con la ciencia, tiene VIH, y los de que hay un desarrollo que reciban. Se dice que a más tarde, ya sea para octubre o para marzo del 2016, va a ser un tratamiento que ya va a estar para ventana. Así que ahora sí lo compras un poquito. Ay, ojalá. Crucemos los dedos. ¡Hey! Llega el momento que todos esperábamos. ¡Uh! ¡Aplausos! Nuestro productor está muy apagado el día de hoy. A ver, es que es un escalón. Es un escalón. Miempre se ve muy bien contado. Todo el mundo lo vamos a presentar a esta cámara, pero lo vamos a desviar para que se quiten la corpata y cosas. No es cierto, muchos besos a nuestro querido productor. Tenemos en el estudio a una, como les dije, gran mujer, talentosísima, carismática, guapísima. Ella es la mujer que tiene el récord en lo que se llama la canción de la década. ¿Por qué se llama la canción de la década? Porque es la canción que ha permanecido más de 55 semanas, ahorita me corriges, en el billboard de los Estados Unidos. Ninguna canción ha permanecido tanto tiempo. Muchas permanecen en el número uno, bajan a otro y se van. O permanecen en el chico. Esta es una canción que ha permanecido. Esta canción, voy a decir el nombre de esa, no me conoces aún, la ha cantado varios artistas, la ha cantado Lupita D'Alessio, corréjense, ¿no? La ha cantado el grupo Palomo. Ella, además, tiene una larga carrera que ahorita nos va a contar más, como ganadora de concursos internacionales, ha sido embajadora de México, en distintos países, en festivales de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a hablar de su carrera y de muchos temas más. Tenemos en el estudio a la queridísima amiga Flor Ivor. ¡Bravo, queridos! Bienvenida, queridos, más en tu casa. Adelante. Ya dijiste que los datos no ya andan con cordura, o ya andan. No, no, totalmente científica y con dominio del tema. Y bueno, yo estaba apantalladísima con todo lo que estabas hablando de la política. Decías, ¿qué público tan apagado? No, lo que pasa es que estábamos realmente aprendiendo de todo el payaso. Me extraña la querida, pues si tú eres la rumba, la rumba viviente. Pues sí, ¿sabes qué pasa? El payaso, porque yo nada más le podría calificar como eso al señor este. Ah, el Trump. Ajá. Ahí te voy a decir, échale. Es un payaso, es un payaso y es una estrategia. Cuidado porque... Lamentablemente... Lamentablemente también, gracias a la publicidad negativa, fue que el imbécil de Bush ganó... fue reelecto en Estados Unidos, ¿no? Que es un idiota, es un imbécil. Qué profesión, fue el presidente del siglo. Sí, es un imbécil. Pero sí fue también a una publicidad muy negativa que hicieron una campaña en su contra que en lugar de perjudicarlo le ayudó mucho, ¿no? Es triste, pero es verdad. Tienes toda la razón. Pero ahora, yo siento que la sociedad norteamericana es más... Yo tengo dos, la doble nacionalidad. Yo nací en Monterrey, pero mi papá es americano y mi papá es mexicana y tengo la doble nacionalidad. Pero yo siento que los ciudadanos norteamericanos no pueden permitir que un payasazo como este sea su representante, sea quien tome decisiones. Siento que a lo mejor para posicionar un poquito, pero también es mergonsoso. Para que es el número uno, querida. Sí, es mergonsoso por los republicanos, gente tan seria. Si tú quieres retrógrada y lo que tú quieres, este es un payaso. Híjole, querida, pues sean menos muchas sorpresas, ¿eh? Este es un payasazo, es un payasazo. No espero que no... Va a ser, va a ser cortina de humo. Es un payasazo. Ojalá seas profeta, mi divina. Ojalá sea. Flor divina. Tú. A ver. Antes, por favor, cuéntanos, cuéntanos. Un poquito. Dije bien esto de 55 semanas en el día ¿cuánto fueron más? Pues mira, ya no estoy muy segura de cuántas fueron, pero sí es... Además de ser la canción de la década, tiene un recordín de Permanece en Primer Lugar arriba de los vidos. ¿Con recordín? Sí. Sí. Es la canción que más semanas ha estado en primer lugar de todo el mundo. No puede ser. Yo no lo... Es... Tú misma, ¿no? Que lo has de ver en ese momento. No, 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 no me lo creo. Es algo que nunca cuento porque es un poco increíble, ¿no? Aparte, en un género como el género regional mexicano, una canción con un arreglo norteño, una canción que... Porque no, tú eres muy versátil. O sea, tú cantas, tú has cantado eso, has cantado en grupo, has cantado en norteño, has cantado un mamá disco. Sí, pop, yo empecé como... Pop, rock, soy un extracto de la música clásica. Exacto, tú estudiaste danza, ¿no? y música. Danza clásica. Y música. Ahí está, las cosas que tú te llamas. Y música. entonces, es un regalo que la vida te da cuando... cuando haces las cosas porque es tu forma de adensinar, porque es tu forma de expresión con honestidad, con mucha pasión y por supuesto con un grado de talento que es el que te permite realizar todo esto porque luego lamentablemente hay mucha gente alquilina donde se equivoco la gitana. son tercos y no existen talentos. Tiene que haber un grado de talento. Pasan cosas. Yo como no imaginé que iba a llegar el... A ver, ¿qué te inspiraste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Fue muy rápido o fue un producto de que te pasaron? No, venía saliendo de Metro Etiopía. Vamos a hacer una placa en Metro Etiopía a Floribor. Sí, mira, pero aparte fue una canción que yo la escribí cuando tenía veinticuatro, veinticinco años y es una canción que yo propuse para mi disco cuando era artista exclusiva de Sony y un tipejo que se llama Manuel Calderón que es mi cuate pero la verdad es un tarado. Perdón, Manuel, pero es un tarado. Eso es que vino. Porque me dice estás en un bache creativo cuando yo le presento esa canción para que fuera parte de mi segundo disco que como él fue este cáncer de la industria del disco en donde a fuerza tienes que grabar covers para tener éxito, claro que no. ¿Cuánta mafia? No, mucha mafia y todos estos... ¿Cuántos malos manejos? Sí, terribles porque aparte esta generación asquerosa de Acósate Contigo para hacerte famosa. Al estilo del señor Trump. Mira, y ahorita se me ocurre algo que está que se colapsa. Hable la semana pasada con mi amiga Alicia Machado. Alicia Machado es... Bueno, fue Miss Universo. ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? Divina. Pues imagínate, fue Miss Universo. En el 96. Aparte te sonera porque lo único que quería y ya que viste todas las telenovelas ahí está, se ve divina y lo hace muy bien. Bueno, y me contó, me dice, oye, yo tengo mucho por contar porque el señor Donald Trump personalmente quiso hacer cosillas conmigo cuando participé. ¡Ay, que asco! Y aún así ganó. Pero dicen, pero no, pasó. O sea, no. O sea, no tuvo que hacer esto para ganar. ¡No! Pero ella tiene, de viva voz, nos puede contar historias literales de lo que vi yo. Te lo vamos a invitar del programa, ahora está Alicia Machado después de mi bofecha. Alicia, muchos, muchos besos. Perdón, no sé qué colación porque viene exacto el caso de los abusos de las personas que están en el mundo. Si no haces esto, no ganas. Sí, si no haces esto, no te ayudo. Lo bueno es que ya la jugada ha cambiado mucho. Ajá, afortunadamente. Afortunadamente, ahora todo se mueve con dinero, pero bueno, te pones a chambear y ahora pagas tu tiempo en la radio. ¿Quién? Y lo puedes hacer hasta te factura ni tonal. Entonces... Jimena sí se los madrea. ¿Eh? Jimena sí se los madrea cuando te haces esto. Si a Jimena le dicen tú no vas a ser estrella porque ta, 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 dice a ver, ¿me gusta o no me gusta? Ahí está. Si le gusta, se hace estrella. Pero si no le gusta, el pobre cuate, si hay más del caso de que el cuate termine seriamente la niña. Jimena es brava. Pues yo creo que hay que ser coherente con lo que eres. Ahí nada está mal mientras no sientas que que te prostituyes porque puede ser, en mi caso, si yo me hubiera acostado con alguien, yo ante mí me hubiera prostituido. Claro. Pero también lo puedes ver como una transacción comercial. Y se vale verlo así porque yo te doy esto y tú me das lo otro. Nada está mal. La cosa es el daño que eso te provoca a tu alma. Yo no tengo absolutamente nadie lo vamos a hablar de este programa contra la prostitución. Cero. Es algo completamente que mientras estén de acuerdo las personas y de verdad es tan reconocible como cualquier otra profesión. Pero cuando esa es la condición para lograr otro objetivo que no está basado en el talento, entonces sí es completamente lo que pasa en estos casos. No hay ningún lado para congárselo. Pues sí y luego mira te digo habremos muchas contemporáneas yo las veo y digo wow yo también tuve mi oportunidad con el nivel más alto de la empresa más importante de acá para el descanse y digo wow a lo mejor tendría que haber dicho que sí y podría haber aprendido mucho de una empresa de la empresa pero yo no estaba preparada una chica de provincia eso era súper tabú pero pero sí sí me lo cuestiono porque no nada más era la cuestión con el tipo y bueno el afán también de poder pero ay hubiera sido interesante convivir con un hombre de tanto mundo lo dices ahora que ya eres lo digo ahora que sí pero pero en ese momento a mí me dio las comandras del mundo y y digo no o sea yo voy a hacer mi camino con un camino muy largo así me lo dijo un amigo que todavía trabaja ahí si tu camino va a ser muy largo no seña digo sí pero tengo muy buena producción física oye pero yo creo que tienes muchísimo para sentirte orgullo o sea pero si he logrado cosas porque has logrado muchas cosas muy importantes a ver cuéntanos por qué a ver recuerdo yo el día internacional de la mujer ah bueno en el 2010 en el auditorio nacional hice el tema sí estuvimos ahora estuvo pasando sí se hacen tres este evento lo organiza Silvia Sánchez Alcántara una mujer extraordinaria muy trabajadora y hace un evento acá en el auditorio nacional en la arena Monterrey y en el centro de convenciones no sé qué de Guadalajara son tres magnos eventos y en esos tres se hace todo el rollo de las panelistas donde están todas las del club de Toby y de Silvia y yo canté la canción y estuvo muy muy bonito y bueno pues ¿qué quieres que te siga platicando de todo lo que he hecho en la vida? bueno es así como un resumen de las carreras o sea por ejemplo yo salgo de valores juveniles gano en el 87 en el primer lugar nadie me hace caso sufrió un acoso terrible de las organizadoras que eran lesbianas la verdad yo tuve muy mala experiencia ahí porque era a fuerza y pues no sé no pues yo no yo no ¿qué bajo hace que la gente hacía la diversidad? ¿qué bajo hace que la gente hacía la diversidad? ¿por qué no tiene que ver nada que haya sido lesbianas o no? no lesbianas o héteros o lo que sea da lo mismo sí pero está mal el acoso está muy mal el acoso pero está muy mal el acoso seas buga seas lo que sea bueno después de ahí yo tuve problemas porque hubo muchos problemas yo directamente fui con Enrique Jorge ¿sabes qué? mi programa porque tu tu estructura podría ser realmente el sueño para mí poder una pesadilla terrible bueno luego logré ser artista exclusiva de Sony Music durante seis años me contrata otra otra disquera pero ahí hubo cosas políticas muy fuertes no se hizo y ya se fue escribiendo mis cancioncitas ¿ahí ya habías escrito la de no me conocen ya la había escrito ya la había escrito yo la había propuesto para mi segundo disco donde me dicen que estaba en un bache creativo y me hicieron grabar covers por favor si había estado yo dieciséis semanas en primer lugar con francamente un tema mío que luego lo graba María José hace los discos y lo hace cover que muchas gracias a todas las personas que dijeron que que mi versión no la había superado muchas gracias a los fans no ubicas la de francamente francamente ya no sé quién soy no sé quién soy bueno esa verdad verdad después de ahí pues me habla por teléfono que yo estaba muy decepcionada del amor no quería salir de mi casa porque estaban en la prensa queriendo hacerme pedazos y yo no lo permití la verdad no me gusta eso y me habla por teléfono una persona y me dice yo sé que tienes muchas canciones guardadas en un cajón y yo te quiero ayudar y mi reacción fue yo no estoy pidiendo ayuda a nadie y me llamó varias veces y le colgué varias veces hasta que manda un emisario a mi casa a la puerta de mi casa a decir a fuerza aunque Flor no quisiera y dice no te van a ir a tocar a la puerta de tu casa a mí no estoy a tocar la puerta de mi casa después no te cayó del cielo te va a caer del cielo no te cayó del cielo así como como una piedra no si digo ay Dios mío que es lo que estaba haciendo total que van a mi casa me piden un cassette todo y le digo ponme de vuelta porque es el único que tengo ¿eh? yo no quiero saber de nada yo tenía miedo de que de que dijeran de que siguieran diciendo cosas de las que ya venían diciendo yo no tenía como defenderme si tengo como defenderme pero estaba tan triste que yo no quería aliviar con eso no quería aliviar con eso y bueno pues total que pasa un año me dicen oye un grupo de música norteña grabó tu canción de No Me Corrón de Saúl y sabes cuando me das cuenta ay pues ojalá que les haya salido bien porque esos cantan bien pero imagínate nada que ver nada que ver la mujer como yo nada que ver perdida en el mundo y luego me hablan y me dicen oye tu canción entró a los primeros lugares de Billboard y ahora está bien ¿estás segura que es mi canción? y luego me dicen oye tu canción lleva 17 semanas en primer lugar de Billboard ah está bien oye tu canción lleva 25 semanas en primer lugar de Billboard ah está bien por ti querido oye tu canción lleva 30 tantas semanas en primer lugar de Billboard ¿sabes lo que es Billboard? no oye es así como cuando te dije este bloque y la venta diversamente dije sí ¿qué es eso? no sé nos vea así entonces bueno pues total que eso me cambió la vida yo no tenía para cambiarme de casa tuve para comprar una casa de mi mamá porque me dieron es que fue mucho o sea fue así de repente de repente de no tener nada todo el mundo me hablaba y yo bueno ¿qué crees que me estupó? ¿no? yo no sabía lo que estaba pasando entonces fue la época de las super fiestas magnas inordinables memorables en donde tú sabes me habitabas y que ahí se los dio tan mil personas de la mano de hecho Ana Cardena la conocí ahí pues mira esto ya fue una fue es que no nada más fue no me conoces aún yo venía escribiendo durante toda mi vida entonces tenía un stop de temas en donde se grabaron en tres años se grabaron ochenta temas que todos fueron sencillos todos generaron ejecución pública y ventas que todavía había muchas ventas en ese momento entonces pues tuve la oportunidad de hacerme la casa que tú conoces de hacer esas fiestas padrísimas que hicimos fiestas memorables porque oigan eso de que vamos a hacer una fiesta y cada quien traiga lo que va a tomar perdón que mal se ve yo hago una fiesta y voy y compro una licorería para que mis amigos si quieren caigan desmayados y les hago de comer yo tres días antes entonces no hagan estas fiestas no hagan estas fiestas en donde cada quien lleva y nada más dan papitas de comer qué es eso eso no tiene filo no querida espérate o sea cantabas tú en el escenario ay cantábamos todos porque aventábamos cada uno o sea las fiestas y algo muy padre en esas fiestas íbamos gente de todo de todo porque tú tienes muchísimos amigos pues de la diversidad pues tienes amigos que tienes amigos transgénero tienes amigos amigas lesbis tú no bueno uno de mis cuando estuve aquí fue Felicia Garza no es cierta Felicia ya te sacamos otra vez este besos querida Felicia te queremos te mandale besos a Felicia te mando un beso besos a Felicia o sea para que se den cuenta ya no sé qué decir te mando un beso con madre con padre es un hijo descarnado como este Felicia es la buena onda y Felicia yo lo quiero mucho la quiero mucho la quiero y bueno amo a conozco a toda su familia es una familia limpísima de su hermana y junto con Claudia Angélica una de sus sobrinas y yo estaba cuidando mucho cuando yo llegué a la cama yo llegué a la cama con una manadela desde atrás no tenía donde vivir y luego me hice un pequeño emoción de real estate a la Trump este y pero bueno yo ya sabía lo de Felicia pero dije no no lo vale si no más porque no hombre para nada Felicia es la persona más abierta del mundo tú también aquí lo decimos todo como es y es que mira y al contrario le mandamos mil besos a Felicia son cosas que yo no estoy ni a favor ni en contra no tiene por qué haber un favor y un contra paso a esa pregunta ya hablando de ese tema que me moría por preguntar a ver tú que estás en la industria el espectáculo de la canción de todo esto a lo largo de toda tu carrera por ejemplo Felicia pero Felicia es una persona que ha tenido el extraordinario valor y honestidad conmigo consigo misma es decir yo así soy salir al mundo de una manera extraordinariamente digna triunfadora en fin Felicia se cuece como aparte sinceramente yo diría que es una líder etc pero como tú sabes hay una inmensidad en el ambiente artístico de gente diversa llámese gay lesbianas transvestis no sé si transgénero solamente públicamente está Felicia pero purquísima esta otra muchacha y otra rubia también hombre ¿Lorena Herrera? no 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 un excelente maravilloso es pero cuando se enoja es muy no pero tú no tienes por qué estar poniendo en duda a una mujer que es una mujer hecha y derecha si la neta es que yo no le importaría para nada ella diría si yo soy transgénero soy feliz y soy sí claro pero es pero es es a lo que voy no es ni a favor ni en contra simplemente un ser tiene que buscar cómo cómo ser lo más esplendoroso que pueda en esta oportunidad de vida claro para eso estamos y lo único que 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 se tiene que 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 buscar es eso hay que pensarlo muy bien porque luego este tipo de decisiones causan mucho dolor y hay hay mucha lucha interna mucha lucha interna simplemente para todos los los adolescentes ¿no? tiene que pensarlo muy bien porque en unos años va a estar de moda hacer buga ¿no? ¿ok? en serio o sea ahorita está tan de moda ser gay vengo yo de Estados Unidos donde está ya parte de mi familia en donde ahorita en la secundaria la mayoría de los niños y niñas tienen novia y novia así es así es en el programa pasado querida hablábamos de ser trans está de moda y hablamos mucho al respecto y dijimos ok a lo mejor sí puede decirse que ser trans pero es algo cien veces más que estar de moda ser trans es algo de fondo en un 99.999% si además ahora está de moda ah ok pues que bueno si tiene esencia si está de moda y también por eso hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado porque no ni bueno ni malo ni peor ni nada es simplemente no te confundas trata de ser honesto contigo pero entonces voy a la pregunta que te quería hacer ¿por qué será que en el ambiente artístico que debería ser abierto debería ser es expresión es creatividad no debería porque haber restricciones o barreras o tapabujos ¿por qué los hay? porque hay que hacer un clóset digo el clóset de la industria artística está es un clóset no cabe no cabe o sea hay que cerrarlo a los pujones ¿por qué? pero mira ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? toda la toda la la televisión está hecha en el teléfono ¿ok? no puedes decir que el galán que es el prototipo de la virilidad el superhombre galán por el que todas nos estamos expiriendo pues es gay y realmente en la vida real no le gustan las mujeres entonces no lo puedes vender igual es un mercado ¿estás comercial? ¿estás comercial? ¿estás comercial? sí, es totalmente mercadoteñal ¿qué se necesita para que cambie? ya te voy es tan difícil que se cambie porque oye pero la gente gay tiene un poder artístico demostrado no importa sí, sí ya lo sé pero sí, sí, sí pero la gran la gran mayoría y vamos a hablar de esto pero la gringa está igual o peor somos somos más los bugas entonces dejamos más dinero así es que hay que tener contento el que te paga hay que tener contento el que consume porque esta industria está basada absolutamente en el dinero si no estuviera basada en el dinero y estuviera basada en la cultura en la evolución tendríamos contenidos en las televisiones abiertas muy diferentes a los que tenemos que son totalmente idiotizantes y muy por debajo del nivel que triste yo creo que va cambiando poquito a poquito quiero ser positiva sobre todo si va cambiando si va cambiando diversamente va a cambiar absolutamente toda la historia ojalá que sí ojalá que sí yo lo deseo porque hay muchos esfuerzos maravillosos que sí fe querida claro claro están perdiendo mucha fuerza digo Azteca acaba de revelar sus números que son apagullantes todo el porcentaje del valor que están perdiendo todas estas empresas de entretenimiento de televisión en la bolsa cómo está bajando su valor porque todos los contenidos y por internet cada vez son más socorridos por el público en general pero está cambiando entonces estamos cambiando yo creo que es el momento donde tiene que tener esa apertura y tiene que ser ver que si hay negocio también pero mira ahí te voy es como como en la música la música se está sectorizando muchísimo sobre todo ahora que cada quien puede hacer su jugada tienes juntas tu lana ves tu promoción en donde la puedes hacer también sacas por internet te puede ayudar mucho en las redes pero si realmente quieres pegar un seco tienes que sonar en la radio la radio es la reina de la promoción si suenas en la radio la televisión te abre las puertas todo te abre las puertas las ruedas todo por eso luego ves cada enargúmeno espantoso haciendo música muy mala pero bueno tuvieron dinero y que bueno que lo vaya bien para que lo recupere ¿tú qué preguntas tienes que hacer? no pues todo este rollo que ella comentaba yo sé que no nada más es el hombre y el mujer pero este acoso como ella lo comenta eres mujer y que sobresoyo en aquel tiempo entonces ese momento es un futuro distinto o sea si lo haces por amor a hablar y te gusta eres un ambiente para que te pongan para que más yo le digo pero si no sé con que tu espíritu quiera es lo que te hace y más en esta ambiente no que es artístico porque te hace así como de ¡ah! porque es el tipo de talento mira había un tipo cuando yo apenas empezaba y dice ¡túrle, dale, túrle, dale! y dice bueno a ver, a ver, a ver ella mírala, mírala, mírala más alta que yo espectacular súper curvas ella sí quiere contigo ella sí quiere contigo ella está dispuesta a todo contigo para que la ayudes ¿por qué estar detrás de mí? simplemente vamos a a poner las cosas claras porque a mí me molesta tu acoso me molesta demasiado o sea, ya no voy a poder trabajar contigo porque no te aguanto y no sería por eso y luego me dice porque yo no quiero eso yo quiero dominar tu cabeza es una actitud machísima que domino a la presa quiero tu espíritu ella quería doblegar él quería doblegar mi espíritu y le digo no, pues no, pero bien jodido porque eso es lo que me hace a mí ser quien soy mi espíritu porque tengo un espíritu inquebrantable y me han tirado muchas veces las mismas que me voy a levantar las mismas que me voy a reinventar porque yo nací luchadora claro me encantan los retos claro me encantan eso lo sabemos queridísima vamos a hablar rapidísimo de algo prometido se nos fue el tiempo volando ay perdón a ver profesora ¿podemos estandarnos unos 3 minutitos más o no podemos? ¿no podemos un poquito más? pues dale dale ya no preguntes sí porque no me regañan a ver vamos a hablar dijimos de los 10 mejores antros de México nos vamos a hablar rápido de ¿cuáles son los 10 mejores antros de México? ¿mi casa? número 1 casa de Floribón que está permitida háganme cuenta Studio 54 ¿o no? totalmente oye vamos a invitar a ¿por qué no hacemos algo? hagámoslo las primeras 3 personas que manden un mail conociendo 5 canciones de Floribón ajá el mail de diversamente di pues podrías transmitir desde ahí algo la vez hacemos la vista y los invitamos están invitados a las macro fiestas en la casa de Flor o hacemos algo más chico porque quieres algo grande o estaría padre como pedir tu mité para platicar con las personas que manden las cosas ¿no? ¿cómo te quieres? ¿no tienes discos para grabar? ahora creo que había no, 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 ahora después se lo toman entonces vamos a hacer esto las primeras 5 personas que manden un mail con 5 canciones de Floribón a diversamente di arroba gmail punto com lo repito diversamente di junto arroba gmail punto com los primeros 5 mails que lleguen nombrando 5 canciones de Floribón les vamos a regalar un CD y van a estar invitados a la próxima fiesta de Floribón y ya les daremos los detalles vamos a grabar listo vamos a hablar rápido entonces de los antros a ver esto esto es una lista que tiene Time Out México la revista Time Out México pone número 10 a Cabaretito Fusión ¿estás de acuerdo o no? el Cabaretito Fusión tiene jueves lésbicos yo hace muchísimo que fui a Cabaretito hace años que no voy a Cabaretito pero dice aquí que décimo lugar porque los jueves lésbicos se ponen muy bien la verdad interrogación el Envy y el Girt que son antros muy fresotas son muy fresotas la verdad también el Envy no está mal si quieres ponerte muy fresa no está mal entonces son antros gay antros gay antros gay ok díjate que no ha sido bueno son antros gay están en Polanco y el otro estaba en Palmas pero ya también los dos están en Polanco al Nichos Ber y Bar lo pone en octavo lugar ahí cantó Felicia ¿no lo han visto? este es un antro de osos es un antro de osos ¿ah sí? ¿has sido? no pero me encantaría es todo tosa ¿tienes el pelo en pecho? no pero medio pelo es buen antro ese Lollipop en zona rosa ¿no? tiene tres niveles tiene tres pisos la verdad está padre a mí me gusta Lollipop en uno hay karaoke en otro hay disco y en otro hay como tropicalón así está padre es buen lugar a mí sí me gusta Lollipop vamos a terminar luego pone a Espartacus o sea lo pone en el sexto lugar Espartacus así ¿no? Espartacus ¿no? yo voy a ir ¿de las clientes? sí porque los transguistos y van a hacer su vida Espartacus es como que muy buena pero nada más que muy sui generis muy sui generis tú hablas de los de Espartacus ¿cómo ves esto? no, tiene un antro que es muy peculiar y muy interesante porque es una manera de que rompe esquemas socioculturales ¿no? de la gente yo he llevado ahí tres padres de familia con bigote con barba y según dicen que son heterosexuales van los transguistos los maquillan y allá ¿y son felices? sí, están empilados y esperando a 20 chicos para que los penetren y regresan y siguen haciendo los machos y así pero terapia final después pero es un antro que se presta mucho para imagínense nada más Espartacus es un antro que aunque sea por cultura hay que conocer que es muy fuerte en cuanto a diversión también es muy divertido porque hay súper yo creo que es el mejor show track queen de México yo me divierto porque hay gente que te quedas así una vez con barba y todo y nada más se puso peluca la vi ropa se puso una camisón divino se habrá visto 80 formados para estar cuando yo aquí iba delgada guapísima con dieta y peinada y extensión y por qué les decía como de mediría y así pero me dio risa porque me hice duro si tú cobras de verdad y digo si hasta por verme ah bueno gracias en quinto lugar rápido tenemos al antro que nos pone según esto que es la sacristía que uno de los peores aquí tiene el centro está divertido hacen como cabaret y todos están vestidos de monjas está muy locuchón además hay muy buen mezcate en la sacristía el kinky el kinky es el gel de lipstick que la sola rosa saludos a Fernando y la bien es también muy buen antro si te diviertes mucho está muy locuchona hay mucho ambiente es muy para chavitos ajá y luego pone al Tom's al Tom's Leather Bar este es un antro solo para hombres ajá es un antro bastante peculiar la información es como bótica y además está muy underground no se ve por fuera que es un antro y todo a mí no me gusta digo obviamente ya no puedo entrar ahí porque soy mujer alguna vez entré ajá y la neta no es mi estilo pero reconozco tengo una muy buena el marrakech este sí ha sido querida hay que salir más que loca es una que yo voy a avisar los domingos ah sí es cierto bueno un día hablamos con el sastro ah pues a la sacristía vamos a la sacristía vamos a la sacristía ahí sí te persigues con pulta y todo el marrakech está en el centro el marrakech es un clásico que está en el centro ajá y este también es super sweet y ahí vas a encontrar música de todo desde que Kate Perry lo más fresota hasta los doors está padre y pone en primer lugar a la purísima la purísima es como por el estilo también está en el centro y también está en el centro de toda la noche de locura total pero es un rollo como que no es me extraña mucho porque no pusieron la perla la perla es en donde cantaba Morgana y es muy bueno el antro es muy divertido muy sweetener y también te diviertes increíble a mí me gusta mucho la canción de Floribón ¿está lista la canción? Floribón querida es una versión en mariachi de no me conoces aún muy está muy normal por ahí me voy a sacar otra te lo voy a decir una de esas sobre todo porque se sintió muchas sorpresas y agradables muchas posibilidades de poder darle nos encantó tu historia todo lo que nos has abierto tu corazón todo lo que nos has contado todo lo transparente que tú eres como yo dije nuestro público lo siente y lo nota esa es la idea de que la salud y ser bien lleno de las cosas muchas gracias nuestra cuenta muy personal ¿por qué no nos escribimos la oportunidad de decir cosas de amor y de verdad? no reconoces aún porque dejamos poder todo caricia que así no hay amor que así conocemos de mi cáncer me hazme el amor esta vez con una mirada esto fue Diversamente Fíjole y la queridísima Dos Santos Muchas gracias Trina Gracias a ustedes Gracias a todos